El pasado 15 de marzo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció su intención de proponer una Asamblea Nacional Constituyente, un mecanismo que permite la modificación legal de la Constitución Política de Colombia, que se consagró desde 1991. Si las instituciones que hoy tenemos en Colombia no son capaces de estar a la altura de las reformas sociales que el pueblo a través de su voto decretó, demandó y mandó y ordenó, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, para que esto ocurra se requiere de otras instancias legales y aquí en La Voz de América les explicaremos lo que este anuncio implica. En el artículo 376 la Constitución indica que una de las tres maneras legales para su modificación es dicha Asamblea Constituyente, siempre y cuando se someta a un censo electoral y la tercera parte de este vote a favor. Tienen que hacer una ley previa, el Congreso, para que salga, esa ley tiene que ser aprobada por el presidente, luego tener un control de constitucionalidad por parte de la Corte y una vez ya tenga esos trámites, se somete a votación por parte del pueblo. Y ahí tendría digamos que, pues, por lo menos tendría que haber la tercera parte del censo electoral que la apruebe. Este planteamiento de Petro se realiza luego de los obstáculos que han impedido la aprobación de sus principales reformas en materia de salud laboral y pensional presentadas al Congreso. Sin embargo, según los expertos, el tiempo que le queda a Petro como mandatario y el poco apoyo con el que cuenta actualmente en las instancias legislativas puede complicar el proceso de la Constituyente. Creo que aquí en términos prácticos es muy difícil que el gobierno saca adelante una propuesta de estas en un escenario, en un ambiente político donde hoy no tiene lo suficiente fuerza o fortaleza electoral o de apoyo en la ciudadanía colombiana. Tras la proposición de reformar la Constitución, las voces a favor y en contra nos hicieron esperar. El senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, asegura que seguirá apoyando a Petro en sus decisiones. El presidente tiene la razón en lo que atañe a la manera en como ha sido atacada la intención del gobierno de sacar adelante unas reformas que requiere el país y esos ataques han sido de toda índole. Otros senadores afines al gobierno muestran apoyo a la Constituyente. Sumamente positiva esa propuesta. Hay un entramamiento del mandato que recibió el presidente Gustavo Petro de realizar unos cambios y unas transformaciones. El Congreso ha decidido convertirse en un obstáculo a ese proceso y por eso es necesario consultar al constituyente primario que es el pueblo. Al otro extremo y la oposición dicen que lo que busca Gustavo Petro es su reelección. Desde el mes de enero he sido claro en señalar que el presidente Petro lo que quiere es perpetuarse en el poder, quiere tramitar una autorización para reelegirse. Una reelección que para la oposición sería postergarse en el poder. Y es por eso que nosotros creemos como oposición democrática del Centro Democrático que es un tema supremamente delicado, que no hay confianza en la figura del presidente de la República, Gustavo Petro, para creerle que la constituyente no va a ser para su reelección. La Voz de América salió a las calles para conocer la opinión de los ciudadanos. Yo opino que antes de hacerla habría que tratar de llegar a un acuerdo. El único inconveniente es que con los partidos tradicionales no se puede porque más que discutir las reformas quieren hundirlas. Pues la verdad a mí todo lo que haga Petro está bien porque para mí ha sido un buen presidente. Mediante un comunicado y después de su propuesta el presidente explicó que no se trata de cambiar la constitución ni tampoco busca su reelección. A través de su cuenta de X el presidente presentó un ABC en el que destaca varios puntos, uno de los cuales es implementar de manera efectiva el Acuerdo de Paz de 2016, así como garantizar condiciones mínimas de vida digna que incluyan salud, pensión y acceso al agua, una reforma judicial, reforma agraria, atención prioritaria a la educación y diálogo en torno al fin de la violencia en Colombia y la reconciliación. Liz Castrellón, Voz de América, Bogotá, Colombia.